Vamos a encontrar lo que es Narancis Escovilla No sabe camarita que vamos a transmitir en Buu Y pues vamos a ver Vamos a presentar el nuevo producto que está presentando el camarita Así que vamos a ver Pues ahí está, ahora sí este Vamos a poner el camarita y una disculpa ¿Qué no hay camarita? Pues miren aquí ya llegamos con el famosísimo Kamalita Donde les comentaba Kamalita que tiene un nuevo producto Para que le presentemos a la gente a ver mi camarita Pues aquí andamos, estamos estrenando menú Tenemos lo que es el chili dog o el hot dog especial, el clásico mi Rafa Tenemos una hamburguesa nueva también, barbie de cocino Que también está este... Para chuparse los dedos? Sí Tenemos la hamburguesa lo que es champiñón también Ajá Tenemos los chivitos Ah, esos están bien buenísimos Otra vez venimos, este... Aquí a Consumbre estaban bien picosísimos Pero bien buenos que estaban Jajajaja Puro, tenemos puro del patrón Nada más estos... Estos son los chivitos, miren Pura de calidad, ahí está mi Rafa Aquí están los chivitos rellenos con queso envueltos en cocino mi Rafa Para el día que buscan, aquí estamos en la calle Francisco Villa Ajá Más conocida como el Guajito, la villa Aquí estamos a sus órdenes Pupa Camalita Gracias al Pupa Zuli ¿De qué horas a qué horas se ponen Camalita los sábados? Los sábados estamos de 2 de la tarde Ajá 10 de la noche Los domingos de 2 Igual hasta darle muerte su guita Como ahorita ya casi terminamos Ya estamos por retirarnos Ajá Los jueves tenemos la promoción de dos hamburguesas clásicas con papas y refrescos Por 110 pesos mi Rafa Ahí está Ya vamos a armar unos paquetitos por ahí hamburguesas con chile y dog Con hot dog Para toda la gente a buen precio Ajá Sábados y domingos mi Rafa a partir de las 9 y media de la mañana Tortas ahogadas Están muy ricas estas Y nosotros las probamos Están muy ricas Y miren para que vean que no La diferencia a otras hamburguesas es que Camalita las hace tipo al carbón Ahí está totalmente al carbón Ahí está miren ahí está como está chillando Y es carne 100% de res no es carne de cerdo ni nada es carne de res 100% Ahí está saludos a Anabel Márquez ahí está prima un saludo hasta Estados Unidos Pues ahí estamos mi gente caigan a las hamburguesitas aquí con el Camalita Ajá Estamos pensando en poner un día extra por el tratamiento de mi hija Pero estamos viendo primero como vamos a salir de raza Pues ahí está Pues ahí vamos a andar echándole ganas mi gente caiganle a las hamburguesitas a tomarla Ahí está el Zuli vino a poner unos chiles el otro día Estaban muy ricos con unos frijoles y vean nomás este para que vean como chile Nuestro pan artesanal mi raza Mira ahí está Nosotros lo manejamos bien Manejamos puro pan artesanal de panadería rojas Muy ricos eh muy muy ricos Y aquí de Jiji el pan hecho recién orreado el pan O sea si ellos nos hacen pan la panadería roja Yengo gracias al compa muy que siempre viene a traerlo Ajá Pues ahí está miren puro pan artesanal Veja que vean la gente en esta Camalita No y 100% recomendados Como dice Camalita Da un sabor muy muy especial No es como las otras hamburguesas porque el pan está muy suavecito Exactamente Está muy suavecito este Y aparte el toque le da lo que es este La hamburguesa al carbón Vean nomás que estoy mintiendo Vamos a ver aquí para que les antoje Camalita Miren lo malo Rafa Ahí está Vean Que chille Que chille salvazo mi raza Si ustedes saben mi raza ya saben caerle con el buen Camalita Pues viernes y domingo Camalita Viernes y domingo Viernes y domingo Jueves Jueves a partir de las 4.30 en la tarde Los viernes a partir de las 4 Ajá Igual ya vamos a manejarlo todas las 4 de la tarde Ya de este de jueves y viernes hasta las 4 de la tarde Y las tortas son solamente fines de semana Sábados y domingos a partir de las 9.30 en la mañana Ajá Hasta las 12 del día Pues ahí está mi raza 100% recomendado Tenemos tenemos este a partir de las 12 del día Ajá La 1 de la tarde ya Se van listos con las hamburguesas No paramos le damos de corrido Servicio a domicilio tienes Camalita Aquí tenemos servicio a domicilio Algún número que te puedan contactar Camalita Al 3334 Ajá 799 El 97 O al 3334 99 0083 Por ahí está la página también Amor de estas Camalitas Pueden visitarla también Ahí tenemos todo este Los horarios que ya vendemos y todo eso Ajá Ahí estamos a sus órdenes mi gente Ya menos tiempo se les llevamos hasta la puerta de su camión Así es mi raza Miren Miren Ahí está Así va quedando Ahorita va a quedar la del Tully La barbecue del Tully La barbecue del Tully La especial que nos gusta Miren 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 Ahí va a quedar la barbecue del Tully Miren Miren Ya corrió mi Tully Miren 100% recomendada Mi raza Nada más para que se les antoje Camalita Así va quedando la del Tully Ahorita mi raza eh Y vean ahí está Tiene lo que es el pan De este lado tiene lo que es el panecito Allá ponen lo que es el pan Y si es 100% recomendada mi raza eh Pues ahí está mi raza Recuerda que vamos a seguir visitando algunos negocios locales ¿Algo más que les quiero decir a la gente mi Camalita? No mi raza pues ahí estamos Ahí estamos Seguimos apoyando a la gente Por ahí andamos ahorita No hemos estado haciendo videos Mucho menos Por cuestiones de Que estoy viendo Checando lo de mi hija Pero Ya más adelante nos vamos a poner a chalear A seguir apoyando a la raza Vamos a seguir echándole ganas Y pues ahí estamos mi gente Un saludo a la gente por allá de la Unión Americana Y vean Con un saludo de parte de la compa Camalita Aquí andamos Y del pueblo de Jijil Junto con la compa Zuli Y el amigo Pedrito Por ahí andamos Ahí andamos también Ahí andamos echándole ganas también No te has visto Pedrito Jajaja No ahí Ahí no nos podemos trabajar juntos Pero esperamos ya próximamente trabajar otra vez ¿Ah si? Por cuestiones de De chamba Si se nos ha complicado juntarnos otra vez Pero ya esperamos pronto Estar de regreso Y ponerle una pinita Ahí está Que huevole Jejeje Pues ahí está mi racita Pues ahí está Acá gané Aquí en Apancho Villa Con el buen Camalita Hola Ya lo sabes Tiene una gran variedad de menú Ya sabes buscarlo en Facebook Y tiene servicio a domicilio aquí Lo que es en Ajijí ¿Verdad Camalita? Sí La canacita Ajá Ya estamos viendo que nos vamos a atender hasta San Antonio Mi Rafa Pues ahí está Para que pasen la voz Compartan estos videos Y también pues Este día lo estaremos subiendo al canal de YouTube Ya estamos viendo la posibilidad mi Rafa De que vamos a llegar hasta San Antonio Ajá Aquí en Ajijí mi Rafa Ahí está mi Rafa Pues con esta posada nos despedimos Y ya sabes Miren Ahí quedó la hamburguesita de Tumi Ahí está Ahí está mi Rafa Saludos a toda la banda Y pues traigan a los hamburguesitos de Camalita mi Rafa Ahí está